¡Vámonos con eso! Si se las dan, se vale bailar y cantar. ¡Vale! A ver tú, muera. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! 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 Ya no sé disimular. Te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va. No se va. No se va. Algo en ti quiero volver. Algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va. No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez Que mi corazón lo olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, quédate mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va De mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscar aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en mi querer volver, algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida 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 Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida